¿Qué es la posibilidad de la votación del 27 de octubre? Artículos que nosotros creemos que son inconstitucionales porque ponen en tela de juicio la independencia del propio Poder Judicial, dándole a la Fiscalía potestades y dándole un poder de decisión que no tenía hasta ahora y creemos que en definitiva lleva el peso de la justicia fuera del Poder Judicial, saliéndonos del espíritu y de la letra de la Constitución de la República. Bueno, ahora nos queda la vía legislativa y lo vamos a impulsar desde el primero de marzo del año que viene para restablecer el equilibrio de poderes, la separación de poderes de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución. Si es citado por la justicia, ¿va a usar los fueros parlamentarios o va a comparecer ante el magistrado? Nosotros dijimos una y otra vez que vamos a comparecer ante cualquier citación de la justicia porque estamos convencidos de que hemos hecho exactamente lo que debíamos hacer. Aquí se está archivando la causa de quienes pueden estar más comprometidos y se quiere acusar a quien evidentemente, claramente, hizo lo que tenía que hacer desde el primer día.